¡Hola! Bienvenidos a mi canal, me llamo Klau y el día de hoy les voy a enseñar mi recetario y cómo es que lo estoy haciendo por si gustan hacer algo similar. Vamos a verlo. Este es un recetario de Happy Planner, solo le cambié las portadas para hacerlo más duradero. Quería llenarlo con máquina de escribir para que se viera un poco vintage, pero a falta de máquina lo estoy haciendo a computadora. Las recetas chiquitas las voy a poner en tarjetas como esta. Si quieren que les enseñe el proceso para ellas díganmelo en los comentarios. Lo que yo hago es sacar las recetas que ya hice de este libro, que para mí es el mejor libro de cocina. Las traduzco al español y las pongo en mi recetario. Esto es para cuando las vuelva a hacer sea más fácil y rápida. Especialmente si se me olvida algún término en inglés. Y también para tener las temperaturas en grados centígrados. Lo primero que hay que hacer es escanear las hojas o las tarjetas del recetario por ambos lados. Yo haré mi documento en ilustrador, pero se puede hacer en casi cualquier programa que acepte imagen y texto. Lo importante antes de insertar la imagen es cambiar el tamaño de la hoja al tamaño real. En este caso es de 7 x 9.25 pulgadas. ¡Gracias! Y ahora sí, escribo la traducción de la receta. Y lo que me gusta hacer es poner en las notas en qué página del otro libro se encuentra. Por si tengo dudas o quiero ver si tiene algunas variaciones que aún no haya probado. Ya que escribí toda la receta, quito la imagen de atrás y lo guardo como PDF. Y ya está lista para imprimir. Hay que configurar la impresora para que impriman el tamaño correcto. Probablemente tengas que configurar un tamaño personalizado, si no es un tamaño estándar. Y hay que asegurarnos de que no ajuste el tamaño a la hora de imprimir. Y ya que está todo listo, voy a meter la hoja del recetario para imprimirla. Y ya quedó, ahora puedo poner la hoja en mi recetario. De igual manera funciona con otros tamaños o tarjetas. Solo hay que asegurarse que la configuración del documento y la impresora concuerden. Y así es como he estado armando mi recetario, con las recetas que he hecho en los últimos cuatro años. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. Y recuerda que tus comentarios son siempre bienvenidos. Nos vemos la próxima semana. Bye. Chau. 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 Chau.